...que aún las croquetas más baratas sean más caras que la canasta básica. Eso es terrible. No, es más barata. Más barata, perdón, que la canasta básica. Si no, que tengan más nutrientes que la canasta básica. Este cenador da datos escalofriantes de lo que ha pasado, especialmente en esta primera parte del sexenio de Felipe Calderón, cómo se ha caído totalmente la canasta básica. Bueno, se ha caído, para lo que le alcanza a los mexicanos, y ha subido los precios. Mira, ahí les va. La pobreza alimentaria nacional aumentó un 35.4% y hasta abarca 19.5 millones de habitantes. A ver, a ver, no quedó claro. A ver, vamos a dar el dato bien, porque luego los datos conflictúan al público. A ver. Miren, en los dos primeros años de gobierno del presidente Felipe Calderón y Nojosa, la pobreza alimentaria nacional aumentó. La pobreza alimentaria. ¿Qué porcentaje aumentó? 35.4% y abarca hasta 19.5 millones de habitantes. Ok, ya quedó claro. Entonces, ya para no dar más datos, eso es el resultado de todo lo que hemos vivido desde la crisis mundial hasta la crisis nacional. Y esto, por ende, provoca que suba la canasta básica, los alimentos. Claro, que las croquetas sean más baratas que los frijoles. Y que las croquetas para perro estén más baratas, que también hay una cosa, ¿eh? También, por desgracia, muchas croquetas para perro, no sé si estas personas que ahora las consumen en forma de caldo lo sepan, pero no son tan nutritivas y tienen mucho desperdicio. Desperdicio que no es nutritivo. Señor Horacito, ¿cuántas veces nos hemos comido tacos de perro? Ya, por menos croquetas, puse lo de menos. No, no, pero por ejemplo, yo llegué a un perro mío al doctor que estaba muy enfermo y resulta que me preguntó qué tipo de croquetas le das y le dije una marca muy popular y me dijo, bueno, está compuesta de esto, 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 que lejos de ayudar al perro lo daña. ¿Por qué? Porque está hecha como de mucho despedicio que no le sirve para nada al perro y que engorda la croquetita. Ahora, lo que yo creo, el dato impresionante es a lo que llegan las familias mexicanas cuando están en pobreza extrema. La necesidad que desafortunadamente entre la crisis, influenza, narcotráfico, déficit fiscal, yo no sé, es el reflejo de que nos estamos quedando más pobres y tenemos menos y cada vez nos alcanza menos incluso para la canasta básica. Hay familias que ya no se pueden dar el lujo de comprar frijoles. Antes decíamos, frijoles y tortillas para toda la raza, mano. Y chile. Y chile y con eso sobrevivimos. Ahora es un lujo. Ahora es un lujo entrarle a los frijoles y a las rojas y a la tortilla. Y a la tortilla. Está muy grave porque esto en todos los niveles socioeconómicos, sobre todo en la clase media, es la que más ha padecido la crisis porque al final de cuentas, y suena muy frío de mi parte decir esto, pero la gente pobre, bueno, pues ya un poco estaba acostumbrada, la gente rica cada vez es más rica y la clase media es la que paga más por esto. A nivel emocional y a nivel de pérdida, sí, pero yo creo que todos los sectores han sido... Los ricos no, ¿eh? Ah, sí, bueno. Los ricos más ricos, ¿eh? Eso es verdad. La pobreza extrema sigue estando en un nivel... Por supuesto, pero ya, pero iba a acabar... Y la gente que no tiene condiciones de vida, no necesariamente está acostumbrada a ese pueblo, quien está expuesta a un montón de enfermedades. Iba a terminar diciendo esto, pero que ya pases de pobre a pobreza extrema es muy fuerte porque entonces ya ni siquiera tienes lo básico para vivir. ¿Qué opina usted, doña Tura? No, pues a mí sí me preocupa porque luego hay escuinques como a mi Manolo que no quieren comer. ¡Órale! 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 ¡Cómase su tamalo, se lo doy al perro! ¡Pero! 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 Cambiamos el plato. Y a Manolito de las croquetas, doña Tura. Vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Nocturnino. ¡Bravo! Bueno, bueno. Y ahora Paula Sánchez, a ver, tú dijiste al principio del programa que tenías buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Sí, tengo una buena noticia. Desde hace mucho tiempo sabemos todos que las mujeres somos un grupo mucho más propenso a padecer SIDA por cuestiones sociales principalmente. Pero recientemente se ha encontrado que también a las mujeres presentamos en algunos casos, bueno no presentamos porque afortunadamente no tengo que presentarlo, pero en algunos casos se presenta una variante del cromosoma X en donde hay una posibilidad de que el SIDA avance mucho más lentamente en estas mujeres. Aunque esta variante también se presenta en los hombres, no determina la velocidad en la que se desarrolla la enfermedad. Esto es grandioso porque permite a la ciencia, a los investigadores, proveer al grupo, a este pequeño grupo que aunque solo representa un 15% de las personas, de las mujeres infectadas con SIDA, es importante porque se pueden hacer medicamentos, fabricar medicamentos mucho más específicos y localizados y permite alargarle la vida a estas personas, ¿no? Así que es una gran noticia nomás, así que no. Pues sí, es una gran noticia. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay un gran trecho y de que llega a las farmacias o a los laboratorios o a los hospitales esto va a tardar. No, desde luego, pero hay que ser un poco positivos en este sentido. Es un avance científico importante ante una enfermedad que ha sido avasalladora, o sea, realmente, ¿no? Ha sido totalmente avasalladora y espeluznante. Y el problema es que, el gran problema es que no se ha encontrado una solución. Exacto. Hay medicinas que alargan la vida del paciente, que son mucho más baratas, menos agresivas que las de antes, pero sigue siendo un azote para la humanidad. Y lo peor del caso con el SIDA es que hay generaciones que ya ni siquiera creen en su existencia y que siguen teniendo relaciones sin condón a pesar de las advertencias. La única solución es la prevención. La única, es como las drogas, la única solución con las drogas, la única, ¿eh? No legalizarlas, no... Es la prevención. Si nadie consume drogas, pues no habría problema. Todo el mundo tiene sexo seguro, pues es muy poco probable que se contagie. Exactamente. Completamente. Y bueno, pues fíjense que Frida Kahlo se nos va de viaje. A la tonta de ruedas. No, no es cierto. Se va de viaje Frida Kahlo a Europa. Se van a llevar gran parte de la colección del Museo Dolores Olmedo. Como ustedes saben, Dolores Olmedo, ella amasó una gran cantidad de obras importantísimas de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Y bueno, pues se van, por ejemplo, para que la gente que nos ve en Europa sepa que el próximo año, como parte de los festegos del Bicentenario de la Independencia de México, van a andar por allá. La columna Rota, Hospital Henry Ford, Autorretrato, Conchanguito, unos cuantos piquetitos, mi nana y yo, entre otras obras de Frida Kahlo que andarán por Alemania, por Bélgica, por Holanda y por otros países europeos, donde pues será una parte del festejo de estar celebrando 200 años de la Independencia de México. Y está con nosotros alguien que conoció, trató a Frida Kahlo, la doña. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo nunca he sido como, ¿por qué les gusta tanto la pintura de Frida Kahlo? Fíjate, yo cuando los veía y pintaba, decía, pero puras vísceras, puras tripas, qué horror, qué asco. Alguien se atrevió a decir que era una pintora surrealista. Y ella decía que no, que ella pintaba su realidad. ¡Ah! ¿Cómo ves, Paula? No, bueno, sí, lo que usted diga, doña. No, 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 lo que tiene razón la doña es que en su momento a Frida Kahlo se le veía como una artista menor junto a Diego Rivera. Sí. Y los que tenían presencia eran los muralistas estos hasta medio, no, bastante izquierdosos. Sí, no, no. Que existían en ese momento. Bastante izquierdosos. Y el reconocimiento a Frida Kahlo viene a posteriori. Y gran parte de este reconocimiento tiene que ver por Madonna. Aunque no lo crean, Madonna contribuyó a que se cotizaran de una forma altísima obras de Frida Kahlo. Claro, por eso su hija es bigotona. ¡No! No, pero sí presenta... Tenía sentido, ¿no? Pero la ceja sí es como completamente Frida Kahlo. Pues totalmente. Tiene este sentido del humor, tú me quedas bien. Hasta eso. Hasta eso, fíjate que está eso. ¿Cómo? ¿Dicen tonterías? ¿Qué? Fíjate que esta Lourdes, la niña de Madonna... Lourdes María. Exactamente. Ella fue al museo esta, la Casa Azul, a Coyoacán. Sí, a Coyoacán. Y la mamá le dio dinero para gastar. Ajá. Y todos querían regalarle y ella dijo, no, 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 como mamá me la... Y ella pagó sus chicles, su bolsita y dijo, me voy a llevar una mascada, me parece, o una bolsa para mi mamá, porque a ella le encanta. Y con su dinerito la pagó. Oye, qué bonita. La educó bien. Pero ¿saben qué hizo antes de pagar la hija de Madonna? Sacó su carterita, se hizo así el bigote. Se peinó. Y ya pagó y compró los souvenirs. Pero ¿tienes su encanto a las peludas o no, Paula? Claro, por supuesto, claro. Vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Nocturrino Draw. Por supuesto. Bueno. Las chicas nos arreglamos en la Norte. Noche de Verano, Noche de Reven, Noche de Hormonas. Esto debería de terminar con un muy buen orgasmo. Veamos si las chicas saben describir lo que es un orgasmo. ¿Me acompañan? Según los estudios, entre un 30 y un 40% de mexicanas jamás han experimentado un orgasmo. Cuéntame, ¿has tenido un orgasmo? Sí. ¿Sí alguna vez? Sí. Creo que de esas cosas no voy a responder. Sí. Pues porque sí es algo como muy privado. Nunca he sentido uno, ¿tú crees? La mayor parte de las mujeres logran el orgasmo mediante la estimulación clitoridiana. Si esto es así, nuestra definición del sexo tiene que evolucionar y adaptarse a la realidad. El orgasmo no tiene por qué estar centrado en el coito. ¿Nos podrías describir cómo se siente un orgasmo? Genial. Pues no sé, primero se va sintiendo como que un calorcito dentro del cuerpo. Pues se siente como mucha adrenalina. Una vibración. O desafanarte de tus cinco sentidos. ¡Gracias!